El druidismo puede describirse como una religión chamánica ya que se basa en una combinación de contacto con el mundo espiritual y medicamentos holísticos para tratar y en ocasiones causar enfermedades, se decía que inducían la locura en las personas y eran adivinos precisos, existe un gran misterio que envuelve la historia real de los druidas ya que nuestro conocimiento se basa en registros limitados, se cree que el druidismo formó parte de la cultura celta y galia en europa con la primera referencia clásica a ellos en el siglo 2 antes de cristo, sus prácticas eran similares a las de los sacerdotes de hoy conectando las personas con los dioses pero su papel también era variado y amplio actuando como maestros, científicos, jueces y filósofos, eran increíblemente poderosos y respetados capaces de expulsar a las personas de la sociedad por violar las leyes sagradas e incluso podían interponerse entre dos ejércitos opuestos y evitar la guerra, no tenían que pagar impuestos ni servir en la batalla, las mujeres druidas también fueron consideradas iguales a los hombres en muchos aspectos inusual para una comunidad antigua, uno de los primeros relatos de druidas fue escrito por julio césar entre el 59 y el 51 antes de cristo, lo escribió en la galia donde los hombres prestigiosos se dividieron en druidas o nobles, fue de los escritores romanos que los historiadores han adquirido la mayor parte de su conocimiento de los druidas, los druidas eran politeístas y tenían dioses femeninos y figuras sagradas como los griegos y los romanos. La extensión del druidismo en el mundo antiguo también es un misterio, ciertamente floreció en las islas británicas y la galia, julio césar afirmó que el druidismo originalmente provenía de gran bretaña y aquellos que deseaban estudiarlo en profundidad viajaban allí, se desconoce si el druidismo realmente es de origino en gran bretaña, además es posible que se encuentren druidas mucho más lejos, el druidismo a menudo se asocia con un pueblo conocido como los celtas y sus asentamientos se han encontrado tan al este como en la actual turquía. Hoy a menudo se dice que los druidas practicaban sacrificios, esto puede no ser exacto, fuentes antiguas indican que los druidas sirvieron junto con varias otras clases que también realizaban funciones espirituales, la identidad y el papel de estas otras clases cambiaron dependiendo de la cultura y el tiempo, un hombre llamado diodoro siculus dijo que si bien los druidas siempre estuvieron presentes durante un sacrificio fue otro grupo conocido como los bates quienes llevaban a cabo este, es importante tener en cuenta que gran parte de la escritura que sobrevive proviene de escritores romanos que podrían ser hostiles hacia los druidas y las culturas a las que sirvieron, por ejemplo en el año 60 después de cristo los druidas se unieron a una rebelión contra los romanos en la isla de mona la actual anglicie en gales, cornelius tacitos informó que después de que los romanos aplastaron a los rebeldes encontraron evidencia generalizada de sacrificios una afirmación que puede haber sido exagerada para dar a los druidas una mala reputación, tacito también escribió que consideraban que era un deber cubrir sus altares con la sangre de los cautivos y consultar a sus deidades a través de las entrañas humanas. En general los relatos griegos y romanos de los druidas se dividen en tres categorías algunos en su mayoría griegos los tratan como grandes filósofos y científicos dignos de admiración, otros en su mayoría romanos los convierten en sacerdotes bárbaros sedientos de sangre ignorantes y crueles, dentro de la clase druida se cree que hubo subsecciones todas con túnicas codificadas por colores el druida más viejo o considerado el más sabio era la archidruida y vestía túnicas doradas, los druidas comunes se vestirían de blanco y actuarían como sacerdotes, los sacrificadores lucharían y vestirían de rojo, los bardos azules eran artísticos y los nuevos reclutas para el druidismo completaban tareas menores y eran tenidos en baja estima, vestidos de marrón o negro, todos los aspectos del druidismo estaban bien estructurados y ordenados desde la jerarquía de la clase druida hasta su patrón de vida que siguió los ciclos de la naturaleza observaron ciclos lunares, solares y estacionales, celebrarían el año nuevo en Samhain el día que nos referimos como Halloween, esto fue cuando la última cosecha se llevaría a cabo y fue un día lleno de misticismo y espiritualidad porque los vivos y los difuntos eran lo más cercano a ser revelados entre sí que en cualquier otro día. Yule fue el solsticio de invierno una época en que los druidas se sentaban en montículos de tierra por ejemplo en Newgrange en Irlanda durante toda la noche esperando el amanecer cuando renacerían. Pinball el 2 de febrero implicó el uso de leche de oveja para celebrar la maternidad, Ostara fue el equinoccio de primavera y Beltane tuvo lugar el 30 de abril como un festival de fertilidad, Lugnaza fue la primera cosecha el 2 de agosto y Mabón fue el equinoccio de otoño, luego el ciclo de los días santos se repetiría nuevamente reflejando los ciclos de la naturaleza, las plantas y de hecho la vida misma ya que los druidas creían en la reencarnación, también creían que los pecados cometidos en una vida anterior podrían compensarse en la próxima. Sus lugares de culto eran zonas tranquilas y apartadas como claros en bosques y círculos de piedra, probablemente el círculo de piedra más famoso en Gran Bretaña es Stonehenge, un antiguo monumento megalítico que data alrededor del 2400 antes de cristo, los primeros pensamientos de la mayoría de las personas sobre los druidas podrían ser congregarse alrededor de Stonehenge y lanzar encantamientos mágicos, de hecho se cree que este era un lugar de culto para ellos como lo ves hoy para los paganos y otros neodruidas, se cree que la isla de Anglesey y Witzman en Dartmoor son sitios druídicos, de hecho Anglesey supuestamente era un lugar donde se les enseñaba a los druidas, tomó alrededor de 20 años aprender el saber ya que era complejo y tenían que aprender todo de memoria porque rara vez usaban un lenguaje escrito, esa es una razón por la que sabemos tampoco sobre ellos, la Galia tenía un lenguaje escrito limitado y luego con el gobierno de César esto se convirtió en latín y se perdieron los registros antiguos, algunas leyendas también deben tratarse con precaución ya que incluso pueden haber sido alteradas por la posterior influencia o exageración cristiana. En el siglo primero después de cristo los druidas enfrentaban la opresión de los romanos, el druidismo parecía terminar, hay un par de teorías para tratar de explicar esto, la primera es que como en muchas sociedades antiguas la enfermedad, el hambre o la guerra podrían haberlos eliminado, el segundo implica la llegada del cristianismo al declive, algunas religiones de hoy como la wicca han sido influenciadas por el druidismo, el número 3 fue considerado muy significativo en la tradición druida y también por estas religiones, era un símbolo que involucraba tres líneas que se unían para formar un círculo, los círculos eran clave para muchas creencias druidas, el círculo de la vida, las estaciones, la luz y la oscuridad, a medida que el cristianismo se extendió por toda europa el druidismo se desvaneció gradualmente, algunos historiadores señalan que los druidas todavía estaban presentes en irlanda en el siglo octavo después de cristo pero en una forma muy reducida, el druidismo se desvanecería durante la edad media pero reviviría en los tiempos modernos aunque alrededor de un milenio después de que la forma antigua se extinguiera. Gracias por ver el video.